hola que los amigos saludos a aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error que nos aparece en puc mobile cuando no inicia cuando no abre o cuando está un poco lento es decir no funciona la aplicación de puc mobile para ello vamos a ir a el menú luego vamos a la parte de configuración que hay en ajustes entonces vamos a darle donde dice aplicaciones vamos a buscar la opción que dice aplicaciones le damos allí entonces vamos a buscar la aplicación del puc ok yo en este caso no lo tengo instalada pero yo estoy seguro que a ustedes les va a ayudar ya que este tipo de soluciones sirven para aquellas aplicaciones aquellos juegos que no quieren abrir no quieren iniciar o que no funciona entonces seleccionamos la aplicación por ejemplo y le vamos a dar donde dice almacenamiento en almacenamiento vamos a darle en borrar caché luego de borrar caché le vamos a dar en administrar espacio o quizá a ustedes les va a aparecer en borrar datos y le vamos a seleccionar ministrar espacio entonces esperamos un momento le vamos a dar acá donde dice liberar espacio le vamos a aceptar y listo ok si ustedes por ejemplo están utilizando los datos y puede ser que tengas los datos muy lentos puede ser por eso que no te esté abriendo este juego entonces para aquellos que tienen los datos muy lentos vamos a ir al menú luego vamos a ajustes vamos nuevamente a aplicaciones y el buscamos la aplicación del mobile entonces este vamos a ir acá donde dice uso de datos vamos a darle vamos a habilitar esta opción que dice uso de datos no restringidos esto es para que utilice todos los datos que necesite la aplicación y así pueda abrir correctamente recuerden en los permisos tener todos los permisos habilitados de para que la aplicación funcione correctamente si te anda muy lento el pub mobile pues te recomiendo que liberes espacio del teléfono entras a cada aplicación por ejemplo los ajustes entran a una aplicación a todas las aplicaciones entonces la selección a le vas dando en almacenamiento borraje el caché y borra los datos de dicha aplicación de cada una de ellas y vas a ver que el problema va a liberar bastante espacio porque ya que muchas veces no tienes espacio suficiente y este juego no pues no abre debido a que tienes poco espacio bueno mi amigo espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides suscribirte comenta si te sirvió no te sirvió para ayudarte a encontrar otras soluciones entre todos espero que lo comparta con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego